Como yo te amo Convéncete, convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate, olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi sangre Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo tanto Te amo tanto yo Como yo te amo Como yo te amo Recuérdalo Recuérdalo Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi sangre Yo te amo como el niño en su mañana Yo te amo como el hombre en sus recuerdos Yo te amo en puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobre humana Yo 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 Te amo